...audiencia preliminar en la cual las partes procesales han realizado sus solicitudes. En el caso de la representación de la Fiscalía, ha solicitado que se dicte un auto de apertura a juicio oral y público para los 16 imputados en este proceso. En el caso de las defensas técnicas de estas personas, 15 de ellas han solicitado que se eleve la causa a juicio oral y público y una de ellas ha solicitado un sobreseguimiento definitivo en favor de su representado. Recordemos que la audiencia preliminar es el momento procesal oportuno para hacer la solicitud de elevar la causa a juicio oral y público o solicitar un sobreseguimiento presentando nuevos medios de prueba que sean diferentes a los de la audiencia inicial. Por lo tanto, en este caso se tiene tres días por parte del juzgado de letras en materia de corrupción para dar la resolución de esta audiencia preliminar. En la misma estaremos conociendo si se da el auto de apertura o juicio oral y público o si se da el sobreseguimiento definitivo en favor de una persona que lo ha solicitado. Carlos, ¿de quiénes hablamos que han solicitado el cambio de medidas? Bueno, han solicitado cambio de medidas los imputados Mauricio Reconco y Óscar Velázquez. Además de Zayda Odilia Pinel y Roberto Martínez Lozano, a través de sus defensas han solicitado cambios de medidas. Los cambios de medidas obedecen a la posibilidad de salir del país, a la posibilidad de presentarse a la desaparecida Cerna o a la posibilidad de presentarse, en este caso, a Mi Ambiente, que es el nombre actual de la Secretaría del Despacho donde estas personas elaboraron. Esta resolución del cambio de medidas se hará esta tarde a las partes procesales y como hago referencia, la resolución de la petición de las partes en cuanto a apertura a juicio oral y público o al sobreseguimiento será en un plazo máximo de tres días. Bueno, los imputados en este caso son Roberto Castillo, Carolina Castillo, Roberto Martínez Lozano, Daría Cardona, Mauricio Reconco, Francisco Rivas, Luis Espinosa, Julio Guigure, Aixa Celaya, Julio Perdomo, José Carvajal, Catarino Cantor, Óscar Velázquez, Zayda Odilia Pinel, Ana Martínez y Raúl Pineda, son los 16 imputados en este proceso presentado por el Ministerio Público. ¿Qué incluye o los antecedentes de este caso? Decía ayer el Ministerio Público que esto obedece en cuanto a la ratificación de la acusación que se presentó durante esta audiencia preliminar que se trata acerca de una empresa de esa donde se habrían firmado, según el ente acusador del Estado, algunos contratos que no se siguieron los lineamientos correspondientes según la ratificación que hizo la Fiscalía en esta audiencia preliminar. Gracias, General.